¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, aquí a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a seguir, este es el tercer vídeo que edito de adornos florales. Os voy a dejar aquí arriba los dos vídeos que he hecho anteriormente. Sigo utilizando lo mismo, copas, vasos, de los que tengo en casa. Tampoco he comprado ningún en concreto, ninguno en especial. Quiero decir con esto que podéis utilizar cualquier copa, vaso que tengáis. Yo los arreglos que hago, los adornos que hago son muy muy sencillos y además reutilizables. Es decir, yo por ejemplo utilizo flores artificiales, utilizo velas, corrientes, tampoco son velas especiales. Y bueno, y bisutería de la que tengo en casa y cualquier cosita. Por ejemplo, ahora en este caso voy a utilizar unas piedrecitas de colores, pero todo muy básico, muy muy sencillo. Y son adornos para acompañar a cada comensal en la mesa, para que cada comensal tenga su arreglo floral propio, por así decirlo. Entonces podéis utilizar para cada comensal diferentes copas o vasos, diferentes adornos. O a todos hacerles el mismo adorno, con distinta copa, con la misma copa, en fin. Eso ya va a vuestra elección. Yo en esta ocasión voy a hacer tres diferentes. En copas y en vaso. Y ya os digo, pues para cualquier acontecimiento, cualquier cena, comida, un poquito especial, o simplemente para vosotros mismos, para daros ese placer, ¿no? Pues de hacer un adornito y poner una vela y tener, no es que sé, pues una cena también romántica. Es decir, que os puede sacar de algún apuro, creo yo. Y sobre todo, sin gastar prácticamente dinero. Voy a empezar por el primero. Voy a utilizar, como si me seguís ya por otros vídeos, por la copa esta de cóctel. Que la verdad es que, bueno, pues a mí me gusta mucho hacer adornos aquí en esta copa. Y yo ya os he dicho también en otros vídeos, os lo sigo diciendo, que yo utilizo, cuando lo hago, lo utilizo y pongo la copa en un platito de pan. Pero podéis utilizar el platito o simplemente en el mismo mantel. Muy sencillo. Esta va a ir con la bisutería, que ya si me seguís por otros vídeos, que es la que suelo poner. Que es bisutería de estas de imitación de perlas. Y le voy a poner una pulserita y el pollarcito, que os suelo utilizar también en otros vídeos. Y aquí le voy a añadir unas perlitas de estas individuales, que estas las podéis comprar en el bazar. De estas perlitas, no sé si lo apreciáis, individuales. Y aquí le voy a meter las perlitas. Así. Así tal cual. Este es así de sencillo, es este adorno, nada más. Y queda bonito, sencillo, elegante. A mí me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno, a ver, sobre gusto están los colores, evidentemente. Yo voy a hacer siempre los adornos a mi gusto. Pero bueno, que luego vosotros podéis cambiar y ponerle otras perlas, otros colores. En fin, hay ya luego muchísimas opciones para poder hacer. Es simplemente ejemplos que yo os pongo, ¿eh? Pero que luego vosotros ya podéis hacerlo a vuestra manera. Mira, este sería uno así de sencillo y de bonito. Sigo utilizando la copa esta grande, que también me encanta. Y aquí, nada muy sencillo, muy sencillo también. Mirad, esta flor. La pongo, la meto aquí, tal cual. Y ya está. Mirad, no lleva más. Solamente esto. Esta flor. Queda muy sencilla también y muy elegante, creo yo. ¿Eh? Creo yo que queda muy bonita. Perdón, la voy a poner ahí, que la veáis bien. Que lo hago el vídeo, pues, para mí y resulta de que tengo que, bueno, pues, que hacerlo, evidentemente, mirando a la cámara. También muy sencillo. Este otro, el último, ya lo tengo aquí preparado. He utilizado, pues, piedrecitas de colores. Mirad. De estas así. Podéis utilizar cualquier tipo de piedrecita, lo que queráis, ¿eh? Y, bueno, simplemente, pues, lo que he hecho ha sido, pues, llenar el vaso. Le he hecho un huequecito y le he puesto una velita de este tipo. ¿Eh? Yo os digo, las velas que queráis y del color que queráis. Y nada, así ya está, tal cual. También es muy sencillito y, bueno, yo os digo que os puede sacar de algún apurito. Voy a encender, ya que he puesto la vela, pues, la voy a encender. Ya habéis visto que tres adornos tan, tan bonitos y, bueno, y os puede dar mucho juego. Creo yo, dependiendo también del tipo de cena o de comida que tengáis, más formal, más informal. Eso ya va en cuestión de, ya os digo, de hacerlo a vuestra imaginación. Yo simplemente os doy ideas. Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si queréis, pues, darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros. Si lo hacéis, por favor, activad la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.